Y seguimos desde Estrianese Ford, ahora es momento de presentarte el plan de mantenimiento que Ford desarrolló para este modelo, el Fiesta Kinetic. Seguimos desde aquí, desde Ford Estrianese, míralo a continuación. Ford actualizó a nivel mundial su modelo Fiesta. Este compacto del segmento B presenta innovaciones y tecnologías propias de vehículos de gama superior. El aspecto exterior del nuevo Fiesta representa mejor que nunca la política de diseño global de la marca. El Kinetic Design, la línea de perfil ascendente, de pliegues pronunciados, transmite una sensación de dinamismo y le imprime movimiento aún cuando se encuentra detenido. Mientras que el interior del auto fue diseñado para aumentar el confort y mejorar la sensación de manejo. En cuanto a su equipamiento tecnológico, el nuevo Fiesta incorpora el sistema Sync My Ford Touch, que reemplaza teclas y comandos por una pantalla color touchscreen de 6.5 pulgadas más amigable, sofisticada y elegante. Además, el sistema de control por voz introduce un vocabulario expandido que reconoce más de 10.000 comandos. También posee, entre otras tecnologías, un sistema de audio Sony Hi-Fi de 8 parlantes, cámaras y sensores de estacionamiento traseros, transmisión Power Shift secuencial de 6 velocidades, sistema de apertura y arranque sin llave, dirección asistida eléctrica, control satelital de audio en volante, sensores de lluvia y de crepúsculo, y computadora de a bordo. Pero el nuevo Fiesta no solo se destaca en tecnología y diseño, también avanza en materia de seguridad. Está equipado con 7 airbags, dos frontales de dos etapas que se despliegan con alta o baja densidad, según la gravedad del choque frontal, dos laterales, dos superiores de cortina y uno de rodilla, que reduce las lesiones en las piernas del conductor. También cuenta con control electrónico de estabilidad, ESC, control de tracción, TCS, asistencia al arranque en pendiente, HLA, frenos ABS en las cuatro ruedas, asistencia al frenado de emergencia, EVA, estructura de carrocería ultra rígida, cinturones de seguridad inerciales de tres puntos en las cinco plazas, apoyacabezas también en las cinco plazas y sistema Isofix de anclaje para sillas de bebé. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Lucas Cantero. Soy asesor de servicio de Estiranese Ford, aquí en Lomas de Zamora. Y el día de hoy vamos a presentarle el plan de mantenimiento de un nuevo Ford Fiesta Kinetic Design. El plan de mantenimiento que la terminal planificó para este modelo contempla la revisión completa del vehículo en sus diferentes puntos. En el interior del vehículo se controlan, entre otros ítems, el correcto funcionamiento de las luces interiores, los testigos, las luces del tablero de instrumentos y el climatizador. También se chequean los cinturones de seguridad, el freno de estacionamiento y se reemplaza el filtro de polen. Ya en el exterior del vehículo podemos destacar la verificación del encendido de luces, tanto frontales como de emergencia e intermitentes. También se controla la presión de los neumáticos y su estado general para definir si deben ser rotados. La garantía de este vehículo es de 3 años o 100.000 kilómetros lo que ocurra primero y los servicios deben realizarse cada 15.000 kilómetros o un año lo que ocurra primero. Bajo el capó se chequean entre varios puntos más cableados, tuberías, tubos flexibles, circuitos de aceite, combustible y refrigeración. Las correas auxiliares, poli-V y de distribución son revisadas y reemplazadas en caso de ser necesario. El filtro de aire es reemplazado en cada servicio, sobre todo en vehículos que suelen transitar en zonas polvorientas. Se revisa el nivel de los distintos fluidos. El líquido de enfriamiento se reemplaza totalmente cada 10 años o 100.000 kilómetros, mientras que el de los frenos debe sustituirse cada 2 años o 45.000 kilómetros. El líquido limpia para brisas es agregado en caso de necesidad. Con respecto al sistema de encendido, las bujías son reemplazadas a los 60.000 kilómetros. En todos los servicios se recambia el aceite de motor y su respectivo filtro. Bajo el vehículo se inspecciona principalmente el sistema de escape, las articulaciones de la suspensión, los semiejes con sus fuelles y las distintas articulaciones de la dirección. Al retirar los neumáticos, un punto fundamental es la revisión del estado de los discos y las pastillas de freno. Finalmente, el auto es conectado al equipo de diagnóstico para descartar cualquier falla en su funcionamiento. Este fue el plan de mantenimiento del nuevo Ford Fiesta Kineti Design. Para más información puede acercarse a nuestros talleres ubicados en Lomas de Zamora, en la calle Portela 439. Y bueno, desde ya muchísimas gracias por su visita. ¡Suscríbete al canal!